hola hola cómo están bienvenidos a esta gran comunidad guerrera de yangel tv espero que estén muy bien los abrazo a la distancia cuídense mucho espero que se entretengan de una u otra manera ya sea leyendo haciendo sus actividades de repente de estudio de casa tomémoslo todo bien con fe y paciencia pronto pasará todo esto solamente no dejen de cuidarse por favor así que el día de hoy tenemos una manualidad muy facilita solamente para enseñarles qué es lo que podríamos hacer con aquellas botellitas que decoramos de colores con la técnica de la imitación de cerámica de colores pues bien de aquí les enseño que hice con el resto de las botellas este es el ejemplo y miren tomé a bien pinte saque este color naranja estas son botellitas de cerveza abajo una cajita de información les voy a dejar el link de cómo preparar estos colores con simples botellitas de cerveza en vez de botarlas a la basura las reciclamos y decoramos algún espacio en nuestro hogar y si es rústico mucho mejor y si es hecho por ustedes mismos mucho mejor todavía doble doble fin porque se van a distraer van a crear y van a empezar a tener muchas ideas creativas desde su casa y sobre todo reciclaje creativo recicla de tu casa y decora tu hogar disculpen tuve que cortar princesa se pone muy eufórico ustedes ya saben cómo es ella muy territorial así que qué es lo que hacemos este pintan sus botellitas las dejan secar bien y después me agencié de esos corchitos que siempre suelo guardar y los vamos a colocar acá porque la decoración va a ser muy rústica qué es lo que hice imprimir en pinteris de interés imágenes de sarah que me imagino que a muchos les han de recordar esa linda muñequita que sale que salía en los 80 y que muchos la coleccionaban una de ellos yo así que en pinteres encontramos toda la colección completa de sarah que imprimí varias para decorar todas las botellitas y dejé esta de muestra para ustedes así que pero primero qué es lo que vamos a hacer acá hay 20 centímetros de esta soguilla finita que es la más decorativa para decorar nuestro borde de botellas con silicona bien caliente ahí y empezamos aquí a darle vuelta a darle vuelta ahí despacito para decorar para que nuestra decoración se quede un poquito rústica se quede más más así rústica bueno yo la prefiero así yo solamente les doy la idea y ustedes pueden decorarlo a su gusto no hay ningún problema yo solamente comparto ay comparto la idea con ustedes así que aquí le ponemos un punto y pegamos y superamos un ratito ahí y ya está nuestro piquito de nuestro cuello de botella está ligeramente decorado le hemos puesto un poquito nada más y vamos a pegar nuestra figurita aquí pero como que es lo que hacemos solamente en la parte de atrás le echamos yo lo voy a pegar con cola artesanal o bondo con cola artesanal o bondo ok de abajo para arriba mejor para que no se les dificulte pegar la imagen con mucho cuidado y y pegamos aquí con nuestra bolsita aplanamos suavemente por eso es que pegamos primero la parte de atrás salvo que le hagan un decoupage completo con servilleta si le hacen con servilleta ya saben ustedes como hay que hacerlo ok este es papel bond me falta gomita por aquí no quiero excederme hay que pegarlo de a poquitos y con cuidado ¿por qué? porque la cola artesanal es muy fuerte y al chocar con la pintura de nuestro pomo le va a cambiar el color va a salir el color base ya me ha pasado con las otras botellitas que de aquí se las voy a mostrar y una vez que ya esté pegado miren ahí recién le pasamos un el el bondo y la cola artesanal o la cola artesanal o cualquier laca que le dé brillo por encima ok ahí aquí te faltó un poquito y ligeramente aquí ahí ahí bien una vez que esté así lo vamos a secar con la secadora de pelo para que el secado sea más rápido mirense voy a enchufar acá bueno lo terminé de secar con la secadora y le vamos a que es lo que vamos a hacer ahora el detallito lo vamos a poner al final con acrílico azul con acrílico azul vamos a mojar el hisopo con un hisopo vamos a mojar la puntita del hisopo y le vamos a dar puntitos vamos a cantar acá vamos a darle puntitos de colores así así en toda la botellita de manera muy desordenada bien guerreros y aquí ya terminamos ya terminamos la decoración ahí ahí como terminamos la decoración la llené de puntitos solamente azul que hace contraste con el vestidito de ella y le colocamos acá una un aplicativo o le pueden colocar una rosita como gusten bueno no tenía piedrita azul le estoy colocando una piedrita lila ahí y miren no me digan que no se ve muy decorativo claro que sí se ve muy decorativo así que les enseño la idea voy a pasar para enseñarles el resto de botellitas que hice miren esta de acá miren su aplicativo aquí allí tengo esta de acá también y aquí la voy a enfocar aquí en el taller para que lo vean como se ven paraditas todas muy decorativas y esta de acá en verde las dejo paradas porque me da miedo que choque con la de acá que recién está fresca y esta de acá así que manos a la obra reciclando y creando lo voy a colocar aquí aquí las enfoco paradas aquí las enfoco paradas igual pero quiero que se queden con esta imagen ahí así que espero que les guste no se olviden de suscribirse activando la campanita de notificación denle like compartan y suscríbanse con sus amistades tráiganos también al canal para que se distraigan con videos de diseño ok guerreros así es como me quedó las botellitas decorativas con las figuritas de Sarah Kay son una monada a mi me encanta están muy muy decorativas muy rústico el decorado y vamos a ver que rinconcito decoro ahora espero que les guste la idea no se olviden denle like compartan con sus familiares y amigos y suscríbanse al canal que pronto volveremos a estar juntitos de nuevo para conversar muchísimo más así que hasta la próxima cuídense mucho Dios me los bendiga un gran abrazo chao chao